Quiero preguntarte esto, Canelo Álvarez, ¿puede llegar a ser el mejor boxeador mexicano de la historia? No, no, no hay break. ¿Por qué? Yo te voy a decir, hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos mundiales, como lo hice yo, y como lo hicieron varios, peleando con los mejores, sin meter cláusulas de rehidratación a los peleadores, sin mermarlos, sin decirles, tienes que hacer esto, y ahora yo soy el lado A, ahora yo tengo que ver, y eso está bien, es plausible lo que está haciendo económicamente hablando, es muy bueno, pero ya meter, por ejemplo, a los peleadores cláusulas de rehidratación, que al otro día no tienes que subir tantas libras, que si subes tantas libras vas a tener una multa, y creo que eso no es justo para el peleador, hay que hacerlo en igualdad de circunstancias, hay que hacerlo para ver qué nivel he alcanzado yo como peleador, para ver en qué nivel estoy, para ver si soy digno donde estoy, y defender el lugar donde estoy.